Monterrey y Marío Y el grupo de los fanáticos de Arca Arriba Solo de imofía, no sienes especial Aún se bota el troco de los siglos No sienes un día, solo de imofía El grupo de los fanáticos de Arca Arriba El grupo de los fanáticos de Arca Arriba Se amó a buscar la violencia de Arca Arriba ¡Vamos! No sé si me siento bien No sé si me siento bien No sé si me siento bien Puedo sentir el palito Te estiré a mi cara Que es tuve que estar ya Es que no sé si me asma No sé cuánto ni cómo voy a decir No me importa mi nada No me importa su vida Es que no sé si me asma No me importa su vida No me importa su vida Y cisería a mí No sé cuánto ni cómo voy a decir Que tu no crees? Por eso ponerte ya más que nunca Te despido de amor Y me conto que esto va a ser que me he pensado Solo déjame llevar Ya que me llevas pensando Vamos a la vida Quiero que con aquí te veo que te pago No voy a dar ganas a mi vez Cuando busques la manera Esto se vuelve de la misma manera Pero piensas que lo mejor será No te vas a quedar No te vas a quedar